Luego de que el colectivo Yaukali exigiera al Congreso del Estado no considerar dentro del proceso de elección para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, al segundo visitador de este organismo, Cristian Felipe Luis Navarro, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Hortensia Noroña, señaló que serán tomados en cuenta los elementos que la sociedad civil haga llegar. Entonces a mí me gustaría esperar a hacer un análisis profundo de los 29 para que nosotros les podamos compartir cuáles de ellos cumplen con los requisitos de elegibilidad que marca muy claramente la ley. Considerando que la elección de comisionada presidenta del Instituto de Transparencia ITEI fuera señalada como irregular, la diputada Hortensia Noroña expresó que están cuidando la legitimidad de esta convocatoria. Estamos cuidando mucho la convocatoria, por eso en algunos medios se ha manifestado que quizá pusimos pocos requisitos, pero es una convocatoria que está apegada estrictamente a lo que el día de hoy el marco normativo nos permite solicitar. La etapa de registro para las y los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal culminó el pasado miércoles 6 de junio con 15 mujeres y 15 hombres aspirantes. El Poder Legislativo llevará a cabo la etapa de entrevistas a los aspirantes alrededor de los días 13 y 15 de julio y así formar un criterio para la emisión de sus votos.